Bueno, mi chicos, hello, hello, welcome everybody to this session today, Tuesday, today is Tuesday, right? Tuesday, today, yeah, we are about to begin, and okay, so, bueno, entonces, mi chicos, hoy siendo Tuesday, April 4, 2023, unos pequeños recordatorios, hoy en la plataforma van a ver un anuncio de finalización de la actividad de Presentation PowerPoint, sin embargo, los que aún no han terminado se pueden poner al día para que aprovechen esta semana y en lo posible hacer las dos últimas evidencias calificables, que es la evidencia de PowerPoint y la evidencia que es un video donde ustedes van a hablar acerca de una persona que admire mucho o una de sus personas favoritas y van a hablar acerca de su información personal y gustos y preferencias. Entonces, aquí vamos a dar un pequeño, así, súper rápido, súper quick repasito, ok, listo, de esta evidencia. Entonces, recuerden que ustedes deben ingresar aquí a contenido del curso, proyecto, right? Luego se van aquí en actividades de aprendizaje guía, y en este momento estamos estudiando el último componente formativo que es this is what I do every day, right? Y aquí en el último enlace que se llama actividades de aprendizaje 1, le voy a dar clic. Después de esto, en la parte derecha les va a aparecer que pues aquí pueden navegar en esos cursores. Y en 2 de 5 van a ver la primera parte que es el test, que es la primera evidencia desarrollada. Ahora, listo, los que no la han realizado, aquí ya la pueden hacer, obviamente. El foro, entonces aquí está el link para que vayan al foro de Let's Meet. Y las evidencias que les digo en este momento son presentación de rutina diaria, right? En este caso, acuérdense que es un documento de PowerPoint. Miren, cuando ustedes ingresan aquí siempre les va a aparecer, escribe la evidencia aquí. En este caso, para los cursos de inglés, generalmente se les pide como que adjunten un archivo. Al menos en todos los cursos que yo he estado, siempre es adjunto un archivo, adjunto un audio, etc. Obviamente, aparte del foro que tú haces y el test. Pero este tipo de evidencias no tienes que escribir nada en ese cuadrito, sino más bien adjuntar el archivo. Porfa, entonces, colocas en un PowerPoint con imágenes en inglés tu rutina entre 5 a 10 diapositivas. Alright? Ok. Y, obviamente, en esta siguiente evidencia, que es la última, video presentation. Puede ser o un video o un audio. Por ahí estaban preguntando por el chat. Puede ser video o audio. Oficialmente es un video, pero aquí con la ticholina yo les voy a permitir, si es un audio, no hay problema. Para mí lo más importante es que los pueda escuchar en esta presentation, de esa personita especial para ti, su información personal y demás. Entonces, hay algo que les quiero decir, mis chicos, es que recuerden que ninguna tarea, ninguna evidencia calificable que les estamos pidiendo en el curso, son cosas que no hayan visto. Porque he visto muchas ocasiones como que, ay, no sé cómo hacer esto, pues no he estudiado, no sé. O sea, siempre la evidencia calificable va a estar basado en el material de apoyo que tú tienes en la plataforma. No es como ahí, pues, el traductor de Google ahí rapidito. No, no, no. No tiene razón de ser y no aprendemos para nada. Entonces, en la misma ruta que les he enseñado, ¿sí? Contenido del curso, proyecto. Siempre van a encontrar aquí, en actividades de aprendizaje guía, los componentes formativos para estudiar. De hecho, en las sesiones es lo que hemos hecho. Como que tocar algún tema de los componentes y ustedes obviamente van adelantando la mayor parte en el tiempo de ustedes. ¿Vale? Entonces, hoy, entonces en inglés, por cierto, se dice, then, we are going to be working a little bit on this component. This is what I do every day. Y, pues, en las sesiones anteriores estábamos estudiando un poquito de, ¿en qué parte estamos? Creo que estamos aquí en preposiciones de tiempo. En esta parte también, what do I do during the day. ¿Qué hago durante el día? Yo quiero ingresar un momentico aquí en preposiciones de tiempo. ¿All right? Y repasaron unas cositas con ustedes. Me han preguntado mucho y creo que es la pregunta que siempre hemos tenido como estudiantes. Yo también la tuve cuando inicié inglés. Teacher, ¿cuándo utilizo el in? ¿Cuándo utilizo el on? ¿Y cuándo utilizo el at? Bueno, déjenme decirles que hay algunas reglas, pero esas reglas no siempre se llevan a cabalidad. Es decir, hay muchas excepciones. Y por eso es bueno que se aprendan algunos patrones, pero también a través de la lectura, a través de lo que ustedes, bueno, sí, lo que ustedes lean, de lo que ustedes escuchen. Van aprendiendo poco a poco dónde utilizar esas preposiciones. Y cuando no sepan, pueden buscar en internet. Ustedes pueden buscar in February or on February, for example. Vamos a ver de igual forma alguna reglita, ¿sí? Ok. In February. ¿Yes? A ver, voy a escribir aquí en el chat, mis chicos. In February. Bueno, escribimos el mes que estamos en este momento. In April. Pregunta. I have a question for you. ¿Será que cuando yo digo en mayo, en marzo, solamente se puede con el in? ¿O será que puedo utilizar otra preposición en este caso? ¿Ustedes qué opinan? Yes, se puede utilizar on. Creo que también se puede utilizar on. Ok. Thank you so much, guys. Yes. Thank you. Muy bien. Entonces, in April, solamente para decir el mes. Right? Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes. Guys, when is your birthday? When is your birthday? ¿Cuándo, cierto? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? Entonces, tú me puedes decir simplemente el mes. In April, in May. Bueno, ¿qué tal si me escriben aquí? When is your birthday? Yes. Yo voy a escribir el mío. In June. Good, Natalia. Natalia in October. Diana in June. Marilicet in September. Giselle in July. Okay, Julio sería July. In June. Okay. Natalia in April. Milena in June. Remember, I-N. Muy bien. Edison in December. Nice. Alejandra in July. Andrés Felipe in October. Majorly in December. Con M. Xiomara in April. Jadiel in July. Leonor in July. Good. Very good, guys. All right. Perfect. Bueno, recordatorio pequeñito. Cuando ustedes escriban un mes en inglés, siempre lo van a hacer con mayúscula inicial. ¿Ok? No importa la posición. No matter the position, you're going to have an uppercase or capitalize the word. ¿Ok? So, for example, in January, in February, in March. All right. Now, for the complete date, you're going to add on. Okay. On. For example, on my birthday. My birthday is on June 20th. ¿Ok? Ok. Complete date, I use on. On. But, in, si solamente es el mes. Y on, cuando la fecha es qué. ¿La fecha es qué, chicos? ¿La fecha es qué, chicos? Porque es only the month. Solo el mes. Solo el mes. ¿Cuando es específico? Excuse me, diciembre. No, no te escucho la pregunta. Ok, so, my question is, in June, in April, but, if I say, on June 20th, entonces, utilizo el on, ¿cuándo es qué? Cuando la fecha es completa. Específica. Muy bien. Yes. ¿Cuándo es el mes con la fecha? Right. Con el día. Good. Yeah, exactly. Right. Eso sería como la, para tener en cuenta. Perdón, en la, en la introducción dice que, sí, cuando se especifica y para cuando termine el day, con y, se utiliza un. ¿Cómo así? ¿Con y? Sí, cuando, digamos que todo lo que termine el day, como we're day, como day, como... Ah, ok. Ok, thank you, Mayeli. Yo ni siquiera sabía eso. Yo, what, con y, ok, no sé. El bandido más como, como así. Listo, me, thank you, that's a good thing. Listo, entonces, ahora. On, also, remember to use it for days of the week, right? So, for example, on Tuesday, I have my English class. Right? So, for the days of the week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Days of the week, utilizamos el on, on Tuesday, alright? Es como decir, el martes, o también puedes decir, los martes. O sea, también lo puedes poner en plural. On Tuesdays. Ok? Entonces, ahí para tener en cuenta. Ahora, una pregunta que viene en el WhatsApp en la tarde, era, at and it is, en la forma del tiempo. De hecho, hoy quiero practicar time con ustedes, ahora hablando de la rutina diaria. For example, I want to say, me levanto, ¿cierto? I get up. Alright? I get up at, significa alas. Me levanto a las. Get, ay, perdón. Get, así lo escribí bien. Get up es levantarse, ¿cierto? Yo me levanto a las taloras. So, guys, can you write for me? What time, what time do you get up, guys? I get up at, so, usually, usually, ok? Frequently, generally. So, for example, in my case, I usually get up at 5.30 a.m. Ok? Yes? I get up at 5.30 a.m. Please, write on the chat, yes, on the chat, what time do you get up? What time do you get up? Ok? For example, Andrés Felipe says, I get up at, don't forget, Andrés, at 6 a.m. Natalia, I get up, no, no, oh, I get up at 8 a.m. Ok? Yes? Correct, please, and write it down again. Yes, Marisette, I get up at 4 a.m. Good. Remember the capitalization, mayúscula, I, en el yo, siempre mayúscula. Yes, I get up at 4 a.m. Wow, that's early. ¿Piché en el nombre? Yes, Marisette. Digamos, el at, también se lo tendría que agregar, si yo digo, digamos, I get up in the morning, at, y la hora. Yes, no problem, very good. Yes, you can do that. Y si uno escribe, solo in the, at, ¿cómo era? At, su de, su de, en vez de at. ¿Ejemplo? Eh, digamos, yo digo, I wake up in the morning, every day, to the, at 4 a.m. No, it's not possible. No, no possible, okay, for the time, not possible. At, only at. Okay. Yep, thank you. Good. Yes, very good. At 4 a.m., Jadiel, Andrés Bautista, at 5 a.m. Nice. I get up at clock, at 8 o'clock a.m. 8 o'clock is fine, Nazli. 8 o'clock or 8 a.m. Yep. María del Pilar, what's your question? 4 a.m., listo. Any question, María del Pilar? You have your, your hands like this. No, teacher, no, teacher. Okay, so, load your hand, please. Okay. All right, guys. So, en cuestión de la hora, mis chicos, en la, en la evidencia de rutinas diarias, yes, colocamos la hora, vamos a practicar the time, okay? Yes? For example, for example, we say, yes, Harold, al final voy a abrir una parte de dudas e inquietudes para que puedas consultarme en lo que necesites. Okay, for example, guys, decimos nosotros, 5 en punto. Ah, okay, teacher. 5 o'clock, right? Esto es como que nos la sabemos bastante. 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock. How do you say, how do you say, como dicen, como dicen, una en punto. Me lo dicen, por favor, por el micrófono, los quiero escuchar. Una en punto. 1 o'clock. Thank you, Majorly. 1 o'clock. Good, Mary. 1 o'clock. Good, Pilar, Good, Mary, Mercedes, Good, Milena. Good, 1 o'clock, right? Yes. Yes? Oh, I need to get up at 5 o'clock. Oh, this is 5 o'clock o this is 5 o'clock o this is 5 in the morning. Pero no dice 5 in the morning en punto, no. 5 de la mañana o 5 en punto. Yes? Ahora, si yo quiero decir, por ejemplo, las cinco y cinco, cinco y cinco, entonces, ahora, quiero decir, ¿qué hora son? Ah, son las cinco y cinco. Voy a utilizar, it is. Ya no el at, porque el at se refiere a decir a las. Ahora quiero decir, son las. En inglés se dice, esto es las cinco de la mañana. All right. So, for example, we say, it's five o five. La forma más fácil para decir la hora es literal. Five o five. En este caso, el zero le vamos a decir oh. Okay. It's five o five. Okay. Repeat with me. It's five o five. It's five. It's five o five. Yes. It's five o five. It's five o five. Okay. Perfect. How do you say, son las siete y cinco. Entonces, escucho. It's seven o five. Very good. O five. It's seven o five. Ahora, les voy a pedir para la siguiente hora. Que la digan por el micrófono y que la escriban, ¿sí? Aquí ya hago supremamente una estrategia de memorización. So, for example, I want to say, son las nueve y cinco. Escríbelo y lo dices por micrófono, ¿vale? Son las nueve y cinco. It's nine o five. Yes. Very good. It is nine o five. It's nine o five. Los leo también. It's nine o five. It's nine o five. That's correct. That's correct. It's nine o five. Yes. Milena, tu micrófono suena con mucha interferencia. No sé qué hay, pero cada vez que hablas no se te escuche. Okay. It's nine o five. It's nine. Ojo, nene. Porque nene. It's nine o five. Right. Entonces, por favor, tomen apuntes. Que le va a dar horas puntuales. Okay. It's nine o five. Listo. Entonces, ya sabemos decir cuándo es a las y cinco. Cuando es como un número muy chiquito. Las cinco y cinco. Las cinco y siete. Las cinco y nueve. ¿Cierto? Pero cuando son dos dígitos. Ah, okay. Títulos cinco y diez. Listo. Entonces, yo digo, it's five ten. It's five ten. It's five ten. It's five ten. Okay. Repeat. It's five ten. It's five ten. Perfect. Yes. Okay. It's five ten. It's five ten. It's five ten. All right. Bueno, entonces, háganse cuenta que en la hora, desde las cinco y diez hasta las cinco y veintinueve, hay dos formas de decirla. Okay. Porque ya sabemos que cinco y una, cinco y dos, se dice o two, o three, o four, o five. Desde después de las cinco y diez a las cinco y veintinueve, ¿sí? Vamos a utilizar. Vamos a escribir las dos formas. Les voy a escribir aquí las dos formas. Entonces, la primera es, para que escriban ahí, tomen apuntes. It's five ten. Number one. Y la segunda es, utilizo la palabra past, utilizo la palabra after. Cualquiera de las dos. Entonces, empiezo a leer la hora al revés. Digo, it's, entonces sería, si la leo al revés, diría primero el five o diría primero el ten. Ten. El five. Ten. Si lo leo al revés, ¿sí? O sea, primero el ten, ¿cierto? Entonces, it's ten after five. It's ten after five. O puedo decir, it's ten past five. Alright. So, remember, lees la hora al revés. Y le pones ese past o el after en toda la mitad. Ok. Alright. Ahora, yo quiero decir, por ejemplo, son las cinco y veinte. ¿Cuál sería la forma más fácil de decirlo? Ayúdenme, chicos. It's five... It's five... Twenty. Twenty. Alright. Alright. En este caso, I recommend you guys to practice the numbers. Practique los numbers del uno al sesenta para las horas, ¿sí? It's five twenty or five twenty. Five twenty or five twenty. Ahora, si lo quiero decir con past or after, vamos a escribirlo. ¿Cómo creen que sería si lo hicieran, por ejemplo, con past? Recuerden que primero es el último número. Entonces, por fa, vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo. Milena, creo que es mejor que te multes y... Porque es que no... Se escucha muy fuerte tu interferencia. Y yo sé que tú estás... Yo sé que tú estás participando. Sorry. Es que suena... Suena muy fuerte. Listo. Entonces, it's twenty... Muy bien. Five... It's twenty five... It's twenty past five. Very good. It's twenty past five. Good, Edison. It's twenty... Ok. Si vas a utilizar el after, María del Pilar, perfecto. Pero vas a decir, it's twenty after five. O sea, el after y el past va en la mitad. It's twenty past, sin la A, Alejandra. Listo, queda perfecto. Five. It's twenty past five. Good, Natalie. Yes, very good. Chicos, vean, les digo una cosa. Yo... Pues no puedo asegurarlo al 100%, pero yo cada vez que escucho a una persona diciendo la hora en inglés, generalmente utilizan la hora normal. O sea, no se preocupen por eso. Como generalmente... Es bueno aprender las dos, por si alguien no sale con una hora así como past. Pero sí es como que muy normal decir como seis y tres. treinta, seis y treinta y cinco, la normalita. Alright. Pero para el cuart... Pero es importante también aprender cuando quiero decir falta... O sea, del treinta en adelante. ¿Sí? Vamos ahorita a las seis y treinta, cinco y treinta, cuatro y treinta. Hay dos formas. Dos formas. For example. Seis y treinta PM. Entonces yo digo normalito. It's six thirty PM. It's six thirty PM. María Pilar, ¿tienes una pregunta que tengo con la manito levantada? ¿Tienes una pregunta? No, profe, qué pena. Es que mi teléfono ahí está loco. Ok. Discúlpame. No te preocupes. ¿Y Raúl? No te preocupes. Teacher, I have a question. Sure. Profesor, una pregunta. Es que en la última, cuando pasé ese tema, porque lo leí, en la parte de las evaluaciones me ponía mal cuando ponía la palabra quaver. O sea, se puede decir quaver cuando falta, cuando digamos falta un cuarto, ¿es aceptable decir el quaver o solamente cuando pasa de la hora? ¿Me aguanta la hora? Ya, ya. Si te entiendes. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Ok. Porque posiblemente te aceptara de pronto una forma de decir la hora. Lo importante es que sepas cuál es la correcta. ¿Listo? Ahorita la vamos a escribir después de ver las y treinta. Ok. So. It's six thirty PM. Thank you. Yes. Thank you. It's six thirty PM. All right. Seis y treinta. Listo. Pero yo también puedo decir it's six and a half. O sea, son las seis y media. It's six and a half. ¿Listo, mis chicos? It's six and a half. It's six and a half. All right. O sea, que las ocho y treinta, it's... A ver, díctemela, díctemela. It's... ¿Cómo serían las ocho y treinta, mis chicos? Un por ciento. It's eight and a half. It's eight and a half. Good. All right. I want to say las once y treinta. ¿Cómo sería? Lo mismo. Significa lo mismo, Diana. Correcto. It's eleven and a half. Very good. Ahora, vamos a decir, chicos, las nueve y media. Nueve y media, chicos. ¿Cómo sería? It's nine and a half. Nine and a half. It's, ok, entonces, desde el uno. It's one and a half. It's two and a half. It's three and a half. It's four and a half. It's five and a half. It's six and a half. It's seven and a half. It's eight and a half. It's nine and a half. It's ten and a half. It's eleven and a half. It's twelve and a half, alright, and a half, and a half, right? Ok, ahora, después del treinta y uno, seis y treinta y uno, seis y treinta y dos, la hora normal, ok? It's six, it's six, it's six, thirty-five, for example. It's six, thirty-five, no problem, pero ahora quiere decir, faltan veinte, o sea, ahí puede decir, ah, faltan veinticinco, bueno, digamos las seis y cuarenta, más bien. Entonces, puede decir, it's six, forty, forty, seis y cuarenta, sin poner el and, I don't need the and, or puede decir, faltan veinte para las siete. Entonces, digo, it's twenty to seven, alright, it's twenty, es como así, como que faltan veinte para las siete. It's seven to twenty, entonces, yo quiero decir, las tres y cuarenta, yeah, six forty, yeah, three forty, three forty, alright? Please, write, escriben la respuesta, yo quiero decir, faltan veinte para las cuatro, alright? Please write the answer on the chat. On the chat. Today is worth, right? ¿Que yo les voy leyendo? Ah, ya leí la respuesta, Billy, de Nazly, alright? Yes, I'm reading Billy, Nazly. Christian Andrés. Alejandra. Claudia. Ok. María Mercedes. Edison. Ok, guys. It's twenty to four. Jennifer. Andrea. It's twenty to four. That's right. Four. It's twenty to four. Miren, en el momento ustedes van a tener como que, ah, ya sé cómo hacer la estructura. Pero para que yo lo asimile, y no se me olvide, hay que hacer muchas oraciones. La puedes hacer en el celular, en el computador, y ir variando escribiéndola. La mejor forma es escribiéndola. Alright? Ahora, ¿cómo diría yo? Faltan cinco para las doce. Oh my God. ¿Cómo diría eso? Faltan cinco para las doce. Jeje. Cinco para las doce, chicos. Recuerden que doce es... Twelve. Yes. Good job. Yes. Twelve. Good, Alejandra. Five minutes to twelve. Right. It's five to twelve. You don't have to say... No tienes que decir minutos, solamente es five to twelve. Ya se entiende así. It's five to twelve. It's five to twelve. The year's about to end. I'm gonna be running. To go and see my... Suena más como my friend, pero no, es my mom. I hug my mom. Okay. Yes. Good, 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 good. All right. Bueno, último, lo que les voy a enseñar de la hora es lo siguiente. Quiero decir, how do you say, es mediodía. Mediodía. It's midday. Es una forma, very good, Edison. Y otra es, it's noon. Noon. Noon, mediodía. Mediodía es doce de la mañana o doce de la tarde, chicos. A ver, dígame. Doce de la mañana o doce de la tarde, cuando digo mediodía. Morning, right? Entonces, entonces decimos... Ah, no. No, no, no. Mediodía es p.m. ¿La tarde? De la tarde ya, ¿sí? Ya de la madrugada es morning, twelve a.m. Y decimos, it's midnight, medianoche. It's midnight, midnight, medianoche. It's twelve. All right. Good job, guys. Bueno, entonces, no sé qué hora serán en sus relojes. Puede ser, ok, en mi celular marca 6.35. Pero de acuerdo a sus relojes, en ese momento, chicos, what time is it? Please, write the time in the chat. What time is it in this moment? What time is it? 6.36, eh, 6. It's 6.36, ok, Marielisette. It's 6.36. Yeah, in my computer it's 6.36. In my cell phone it's still 6.35. It's 6.36, Edison. That's right. Yay. Ok. Listo, mis chicos. Entonces. A ver, yo quiero ir por aquí. Voy a compartir un momentico. Pantasha. 6.35, bien. Good, Andrea. Yeah. So, this is something that we studied from here. Yes. About prepositions and about the time. Y bueno, yo lo que quiero en este momento es hacer una conversation con ustedes para practicar un poquito pronunciation y estructuras. Ok. Basado, pues, en el componente, en lo que ustedes ven acá en este momento. Entonces, yo abrí aquí un documento Word. Ok. Right. Y lo que voy a hacer es que, bueno, voy a escribir aquí una conversación. Entonces, por ejemplo, dice, Oh. Hi. Ok. Hi. Es como la forma más conocida de decir hola. Hi. Ok. I want to say, like, hi. What time is it? Otra persona dice, oh. Oh. It's, ay, venga, que me preguntaron por el cuarto. El cuarto. Sí, se me olvidó. Por ejemplo, yo quiero decir, falta un cuarto para las seis. Ok. Aquí les voy a enseñar una vez. Se me está olvidando. It's a quarter to six. O sea, que son las cinco y cuarenta y cinco. Falta un cuarto para las seis. It's a quarter to six. Ok. It's a quarter to six. Y la otra persona dice, oh, really? Oh, really? My sister, my sister comes to the gym at 5.30 p.m. So I say, oh, where is she? So the other person says, I don't know. Maybe she has to go to the bank. And then, then. ¿Qué significa then, chicos? Then. ¿Se acuerdan de esta? Esta la digo muchísimo yo en español. Entonces. Luego. ¿Listo? Esto es como entonces o luego. And then. She. She has lunch. Lo se pone en un presente simple, ¿vale? Para practicar esta temática. She has lunch. No. She has a little snack. Ok. Entonces aquí. Vamos a poner. Ok. Ok. I hope she arrives soon. Ok. She arrives. Arrived. De hecho, esto es un verbo que vemos aquí. Por aquí lo vi. Somewhere. It's all here. Ok. Ok. Aquí mírenlo. Yo tengo que llegar a la medianoche. Miren que acá, por ejemplo, dice by midnight. Miren que esta es otra preposición que puedo utilizar para el tiempo. By midnight. Como que a esa hora ya debo estar haciendo tal cosa. Ok. Entonces, by midnight. Arrive es llegar. Bueno, entonces acá. Ay, espero que llegue pronto. Ok. Aquí hay un error. What? Hi, what time is it? Oh, it's a quarter to six. Oh, really? My sister comes to the gym at 5.30 p.m. Ella viene al gimnasio a las cinco y media. ¿Dónde está ella? Where is she? I don't know. Maybe, quizás, she has to go to the bank. Ella tiene que ir al banco. And then. ¿Qué es lo que significa den, chicos? Y entonces. Entonces o luego. O luego. Muy bien. She has a little snack. Ella tiene que, pues, merendar algo. Ah, ok. Espero que llegue pronto. Entonces, este espero es como de, espero que haga esto. Espero que no llueva. Espero que. I hope. Espero que ella llegue pronto. She arrives. Acuérdense que se pone la S en afirmativo para ella. Arrives soon. Alright, let's practice. Yes. Bueno, entonces, ¿cómo les parece que en esta conversation la vamos a practicar de dos formas? Una, estamos super, super happy. Y la vamos a leer con mucho entusiasmo. Y en otra, estamos muy tristes. Ok. Vamos a manejar aquí mucho las emociones. Entonces, por ejemplo, super happy. Hi. What time is it? You're super happy. Yes. Ok. Ustedes van a hacer en este caso el puntico. Y yo voy a hacer el asterisco. ¿Listo? Pongan todo el entusiasmo. Alright. Comiencen ustedes. Uno, dos, tres. Go. Hey. What time is it? Eso. Contájeme con su alegría. Oh, it's a quarter to six. Oh, we're in. My sister comes to the gym at 5.30. 30 p.m. 30 p.m. Yes. Oh, where is she? I don't know. I don't know. Maybe she has to go to the bank and then we have a little snack. Yes. Sigan leyendo. No importa que todos, estamos leyendo todos al mismo tiempo. Está bien. Está bien. She has a little snack. Okay. I hope she arrives soon. Yo le pongo ese entusiasmo. Ahora. Vamos a colocarnos super tristes. Ya luego vamos a cambiar la emoción. Entonces, ustedes van a hacer esta vez, van a hacer el asterisk. You're going to beat the asterisk, conversate, dialogue, line. And I'm going to beat the point. Alright. Esta vez estoy muy triste. Hi. What time is it? Oh, it's a quarter to six. Oh, it's a quarter to six. Oh, really? My sister comes to the gym at 5.30 p.m. Oh, where is she? I don't know. Maybe she has to go to the bank and then she has a little snack. Oh, it's a quarter to six. It's a quarter to six. Okay. Arrived soon. Yay. Very good. Ahora, el último que vamos a hacer con la emoción es que estamos enojados. Okay. We're super angry. Entonces, yo voy a hacer el asterisco. Ustedes van a hacer el punto, ¿sí? Ustedes van a decir, hi. What time is it? Okay. Go. It's a quarter to six. I hope she arrives soon. Huh. Okay. Ah. Okay. Ya se me quité la rabia. Okay. So, when you, for example, practice with emotions, con las emociones, nos creamos una experiencia. Y eso ayuda a que también ayudemos. Créanme que cuando ustedes practican con conversaciones, aprenden muchísimo. Entonces, no solamente busquen information, por ejemplo, con la plataforma de escena. Busquen más. Es como que, ay, voy a buscar una conversación en inglés, básica. La buscas en Google y vas practicando. Si tiene audio, mejor. Okay. Hay muchos, muchos ejemplos en Google. Right. Bueno, muy bien, chicos. Excellent. Can pick you. Perfect. Okay. Now, guys. Miren que estudiamos una pequeña parte. Practicamos juntos. Y, bueno, entonces, en este momento hemos concluido the session for today. Thank you so much for coming. Y me quedo en este momento para responder dudas, preguntas, lo que ustedes quieran en este espacio. Para los demás que ya no, pues, no, no me voy a quedar. Me tengo que retirar ya en este momento. Thank you so much. And have a beauty.